¿Cómo has hecho pareja cómica con algunas de las personas más exitosas que existen en el rollo de la comedia y el entretenimiento? Hablemos de Adrián Uribe, de Adal Ramones, de Eugenio Derbez. La constante es que es Consuelo Duval la que está ahí a un lado. Detrás de cada gran hombre existe Consuelo Duval. Ay, mi amor, gracias. He tenido la buena suerte de compartir con ellos mi carrera. Y fíjate que también soy una mujer muy hombre. Soy marimachona, soy aventada. Entonces los hombres se sienten como muy en confianza conmigo. Incluso las novias de mis amigos se sienten en confianza conmigo porque saben que no les implica un riesgo. Que cuando alguien es mi amigo, es mi amigo para siempre. Entonces la verdad es que he aprendido mucho, mucho de ellos. Y Eugenio ha sido el más, más grande maestro que he tenido en mi vida. Y los quiero mucho y me siento muy afortunada de estar a su lado. Qué padre, qué padre. ¿Por qué de entre todos, obviamente, es un tipo sumamente exitoso Eugenio Derbez, pero por qué de entre todos escoges a él como para hacer esa mención especial? Porque es el único que me ha dirigido. O sea, con todos he compartido el escenario, pero dirigido Eugenio. Entonces todos los peluches él me dirigía. Entonces tiene un lenguaje corporal muy importante que solo, te lo puedo asegurar, que de las mujeres que lo aman, yo soy una de las que lo conoce. Cuando se rasca la ceja, eso está indicando que esta se lo lleva a la chinguea. Se rascaba la ceja y a mí me daba la temblorina y entonces ya lo empezaba a hacer mal. Y entonces el otro más, entonces ya le decía, dímelo, dímelo, no estés con tus tics. Dime que estoy haciendo lo de la chingada. Ya, cálmate. Pero ahora sí que cuando ustedes estaban juntos haciendo la familia peluche y todos estos sketches, ¿era un tipo más exigente si se ponía más punk? Sí, claro, es muy exigente, es muy perfeccionista. Él puede cortar una escena porque hay una mancha allá atrás. O sea, sí, sí, y es a lo que más he aprendido. Porque es una forma de decirle al público, te amo, estoy cuidando lo que hago para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!